Los valientes patriotas, valientes hombres apegados a la Constitución han acudido a nuestro llamado. Hemos acudido también al llamado. Nos hemos encontrado definitivamente en las calles de Venezuela, dijo Guaidó, muy temprano presidente, reconocido en 50 países. Bueno, cambiando un poco el tema también de la información. Acá en Lima ha sido el destape total, ¿verdad Marco Antonio? Bueno, sí, pero tú sabes que la salud mental en nuestro país está totalmente movida, totalmente alicaída y se está yendo para abajo. Hoy, Día del Psicólogo, vamos a conversar con quién, Marcelo Inostrosa. Con el doctor Molinari. ¿Está? Buenos días. ¿Cómo está doctor? Muy buen día, feliz Día del Psicólogo. Ah, muy agradecido. Antes de saludar a los colegas psicólogos, quiero saludar y mostrar mi solidaridad con el pueblo venezolano, que en estos momentos pelea por su libertad y pelea por su democracia. Así es, doctor Molinari. Y en estos momentos en los cuales está ocurriendo esto en Venezuela, en los cuales aquí ya uno de los testaferros de Alan García ha aceptado su culpabilidad y ha dicho que sí, que fue testaferro de Alan García por un millón de dólares. ¿Qué es lo que se debe enseñar en los colegios en base a eso? O sea, yo confieso y ya me liberan, ya me absuelven, o sea, robé, pero confesé. Psicológicamente, ¿qué es lo que les estamos, qué mensaje les estamos dando a nuestros niños? Yo creo que tenemos que ir revisando todo lo que seguimos haciendo en nuestras escuelas. Si realmente queremos luchar contra la corrupción, tenemos que definir... Que la corrupción, desde las propuestas que comenzamos a hacer en los perfiles de los estudiantes, en las currículas escolares y lo que transmitimos en los textos. Y lo que los maestros deben estar capacitados para poder trabajar con los chicos. Cuando comencemos a trabajar sobre ello, cuando comencemos a trabajar sobre el tema de la igualdad, de la equidad de género, cuando comencemos a trabajar seriamente sobre la violencia terrorista en la escuela, estaremos ya trabajando sobre la salud psicológica, la salud mental de nuestros estudiantes, sobre su salud socioemocional. Es sumamente importante que podamos precisamente, desde la escuela, comenzar a trabajar esto. No hay que esperar y hay que involucrar a la familia en ese trabajo. Doctor Molinari, es peligroso, es preocupante el tema de la salud mental en nuestro país. Hace ya algunos años se viene hablando sobre la problemática, sobre los suicidios, sobre los asesinatos, sobre el tema de la violencia, no solamente familiar, intrafamiliar, en los colegios, en las calles, pero aún así el Estado no ha provisto o no ha preveído un buen programa en relación a la salud mental. No hay que esperar escasez de psicólogos, no hay psicólogos en los colegios, no hay psicólogos en los hospitales del Estado. Entonces, tiene que haber una reingeniería total en ese sentido. Sí, mire, en la gestión en la que tuvimos la oportunidad de poder estar en el Ministerio de Educación, estuvimos trabajando sobre ese tema. Porque primero hay que recuperar la estructura, la organización al interior de la misma educación. Y se había anulado la Dirección Nacional de Orientación y Tutoría, donde trabajaban los psicólogos de forma articulada con otros profesionales y también con los docentes. Entonces, nosotros dejamos listos para la posibilidad de contratación de psicólogos que no hay lo suficientes en el país. Eso es la verdad. Nosotros necesitamos una cantidad mucho mayor de la que en estos momentos los tenemos colegiados que se acercan más o menos a unos 2.600 y el país necesita mucho más psicólogos. Sin embargo, con ellos en la educación y en los colegios de mayor número de estudiantes, podríamos ya comenzar a atender y a trabajar sobre estos aspectos. Hay mucho que hacer en respecto a lo que es el aspecto emocional de los maestros, el aspecto emocional de los estudiantes, la organización misma de la escuela, el tema de las intervenciones en lo que es la asertividad, el trabajo de tolerancia con los estudiantes. Y de esa manera podríamos trabajar una serie de problemas que se presentan en la escuela, como el bullying, ¿no es cierto?, o las orientaciones que podemos darle a los jóvenes para que sepan cuidar su organismo, para que sepan cuidarse ellos mismos. Bueno, en los últimos días también hemos estado, bueno, no en los últimos días, en los últimos tiempos, el tema de la corrupción en nuestro país. Y ese tema de la corrupción no solamente ha quedado en el comentario de repente de usted, de nosotros, el comentario en el hogar, sino que esto se ha extendido a los colegios y estamos llevando con estas actitudes de los que deberían enmarcarnos en un tema moral, en un tema de valores, a que se presente una grave crisis de valores en los alumnos, en las escuelas. Sí, sobre todo cuando los jóvenes, porque pareciera que no nos damos cuenta que los niños, las niñas y los jóvenes, ellos están mirando los medios de comunicación que ahora llevan las imágenes y los modelos más rápidamente que cuando en nuestras épocas venían por los periódicos, o cuando nos lo comentaban en casa. Hoy los jóvenes y los niños, los púberes, rápidamente están ellos mismos mirando estas imágenes de gente que sale todos los días denunciada por corrupción, líderes que tenemos en diferentes lugares opuestos de nuestras instituciones, que han cometido actos que van contra la nación, que van contra la economía, de las mismas familias, de la sociedad, que atentan contra la buena imagen de un buen funcionario, porque no creemos que todos los funcionarios son iguales. Pero lógicamente hay un grupo que ya ha venido haciendo y viene haciendo esto durante muchos gobiernos y no somos capaces de corregirlo. Y no se trata solo, y no se trata solo del discurso, se trata de tomar acciones contra estas personas, acciones serias que muestren a la sociedad que sí estamos cambiando. Creo que uno de los requisitos principales y fundamentales para los próximos candidatos sería que pasen un buen test y perfil, tanto psicológico como psiquiátrico, para ver cómo están mentalmente el día de hoy. Deberíamos, ¿no le parece? Deberíamos cambiar los requisitos para ser presidente o además asumir algún cargo en el Estado. Pero somos funcionarios, cuando llegamos a ese nivel tenemos que manejarnos con mucho equilibrio y con mucha racionalidad, pero también con mucha capacidad humana para poder atender lo que la sociedad nuestra requiere. Nuestra salud mental está en el banquillo, no solamente los implicados a la corrupción, sino también nuestra salud mental. Sí, hay muchos colegas y muchos especialistas, tanto psicólogos como psiquiatras, que venimos indicando que es sumamente importante que se formalice también la situación de los psicólogos o de los psiquiatras en el campo laboral. Todavía, por ejemplo, no se reconoce o se reconoce no en la misma medida en el campo educativo de los psicólogos, ¿no? En cuanto a sus pagos y remuneraciones. Por ejemplo, si son trabajadores que trabajan 40 horas, creo que últimamente ya se les reguló 40, pero antes trabajaban 48 horas, imagínense, ¿no? Ellos se quedaban hasta después que salía todo el alumnado haciendo trabajos adicionales. Entonces, creo que hay un conjunto de aspectos que podrían regularizar y podrían dar mejores condiciones a las escuelas, a los centros laborales. El trabajo en salud también es muy importante, o sea, en algunos casos sin de merecer el trabajo de las enfermeras, pero los jefes de salud terminan siendo, en este caso, enfermeras y no el psicólogo que está ahí, titulado, colegiado, ¿no? Y con otros estudios de especialización. Exacto. Doctor Molinari, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos como siempre atendido. Y antes de despedirnos nuevamente, reiterarle nuestro saludo y en nombre de usted a todos los psicólogos y que este sea un momento, no solamente para los psicólogos, sino para todos los peruanos, un momento de reflexión y pensar hacia dónde está yendo nuestra salud mental, hacia dónde estamos empujando nuestro país. Muchas gracias por recordar nuestro día y el compromiso de todos los psicólogos del país y por el bienestar total de toda nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Molinari. Y nos acabamos de comunicar con personas en Venezuela. La Carlota no ha sido tomada. Todos han salido a la calle y uno de los venezolanos está desesperado, justamente comentando, Francisco Linares, Pancho Linares, junto con muchos otros venezolanos, comentan que están decididos a morir si es necesario por la libertad. Les han lanzado bombas lacrimógenas y sí les están disparando. Es verdad eso, pero Guaidó y López están en Altamira. Ellos están ahí resguardados, no han tomado la base de Altamira. Es mentira. Los tweets ahorita que están llegando, la parte de Internet que está siendo monopolizada por el chavismo, mandando información contraria, es mentira. Si se sigue con el Plan Libertad, si siguen los venezolanos yendo rumbo al Palacio de Miraflores. Volvemos con más noticias en breve. Marcelo y nuestros amigos, no se muevan y regresamos, porque hoy es el día para Venezuela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!